Tras más de cinco horas de negociación entre el gobierno y los representantes de las universidades públicas, llegaron a un acuerdo. El mandatario Carlos Alvarado señaló que respetan la autonomía universitaria y reafirmó su compromiso con garantizarla. Nosotros conocemos los alcances jurídicos que hay en la materia de la autonomía universitaria, pero también reconocemos que hay elementos políticos y de tradición costarricense en esa materia. Nosotros no estamos poniendo en cuestionamiento los alcances que tiene, por ejemplo, en materia de fragancia la fuerza pública en esta materia, pero sí entendemos las consecuencias que tiene la no coordinación en esta materia o que no profundicemos esa coordinación. Dentro de los acuerdos se conformó una comisión tripartita conformada por Carlos Araya, Vicerrector de Administración de la UCR, Marcia González, Ministra de Justicia y Paz, y Renato Franco, Presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR. La libertad de pensamiento es algo fundamental que se da para que Costa Rica en este momento esté en el lugar en el que está, y eso se da en gran parte por lo que es la autonomía universitaria. Esa autonomía universitaria ha caracterizado el crecimiento del pensamiento, la crítica, y de expresar la voz en todos los sentidos, y eso ha sido fundamental. Ayer a las 8 de la noche ocurrió un violentamiento de lo que es el espacio universitario. Debido a esto, la comunidad universitaria y sectores que son compañeros de lo que es la universidad pública han salido en defensa de lo que es la autonomía. El presidente Alvarado indicó que respalda al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, pero reconoció que desconoce quién dio la orden de que se realizara el operativo en el que se enfrentaron policías y estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Hay varios videos, hay varias publicaciones con una serie de versiones. Nosotros lo que queremos es hacer la construcción de lo que podamos calificar como la verdad real de los hechos. ¿Para qué? Para teniendo eso, adoptar determinaciones, sanciones de hacer el caso, si las hubiera, o cambios de procedimiento. Aquí también algo que ha dicho el rector Jensen y que es que yo rescato, tiene que ver mucho con la coordinación en estas situaciones. El gobierno aseguró que la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones.